Música 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 Me gano, acá en Buenavista Quindío vamos a hacer un vuelo con la empresa Quindío en Toro, mucho gusto, mi nombre es Gerson antes vamos a hacer un chequeo de seguridad por favor, aquí usted 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Música Tremendo, el despegue fue buenísimo la sensación ahí tremenda muy bien, todo bien muy bien Música 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 ¿Qué tal? Sí, sí, súper marcada además Esta de burro de perfil Las dos orejas ahí y todo Es como el primero persona Que bueno Bueno Sí, claro Esa policía ahí No, no No, no ¡Ah! No, no No, no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Otra vez! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.